Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos a compartir con ustedes nuestras visitas a los campos de la zona y por supuesto actividades para tener en cuenta en capacitación y jornadas. En esta edición compartimos el testimonio de José María Pampuro y Carlos Noguera Gabriel viajó a Villa Mercedes San Luis para participar del décimo remate anual de Cabaña Los Pamperos En dicha ocasión dialogó con José María Pampuro, titular de la misma, sobre cómo vivió dicha jornada Sí, sí, realmente hemos traído el remate más grande que hemos hecho y pues trajimos 68 toros puros controlados 4 de peri y casi 300 vientres preñados y 30 terneras Realmente los precios han superado nuestra expectativa Los puros controlados, calculo habíamos hecho una suma recién media arriba pero hicimos más de 32.600 pesos Prácticamente 33.000 pesos, José María 33, o sea que hicimos mejor precio que en 9 de julio y la vaquillona estamos terminando pero calculo va a ser arriba de 16 así que la verdad sorprendido, mucho interés, mucha gente además de acá de Villa Mercedes han venido de Córdoba, un señor de La Rioja, La Pampa así que creo que se está consolidando este remate, ¿no es cierto? Y además el interés de la gente para pasarse un poco el que puede disponer y tiene armado el campo, por supuesto los alambres, la hueva que va a costar de comprar, pasarse un poco de la parte agrícola a la parte ganadera No sorprende, José María, que en este remate venga gente de zonas definitivamente marginales a comprar sus reproductores Creo que también el secreto está justamente en la preparación nada de reproductores excesivamente preparados Sí, la verdad como hemos tenido una buena respuesta de los compradores que la mayoría de acá de Villa Mercedes nos sigue desde el primer día del primer remate nosotros únicamente a los toros, igual que las vaquillonas le damos desde fines de mayo al día del remate que es principio de septiembre, ¿no es cierto? Eso es lo que nos gusta de a nosotros no se estropean las patas la gente lo puede echar al campo enseguida y creo que es la característica nuestra uno, la fertilidad que es lo que buscamos que cualquier vaquillona que no se preña en los 90 días se va del campo y segundo, su rusticidad Aumento La leche no para de subir pero los tamberos cobran cada vez menos en el último año los precios al público de los lácteos aumentaron 12% mientras que los productores están recibiendo 4% menos Alfalfa La producción ha llegado a las 2 millones de hectáreas debido a sus múltiples usos el ambiente de alta productividad puede alcanzar rendimientos de hasta 11.000 kilos de materia seca por hectárea hay que tener en cuenta los problemas con las plagas Participamos del remate de vientres televisado de Compañía General de Hacienda en Buena Esperanza San Luis bajo el martillo de Alfredo S. Mondino Dialogamos en dicha ocasión con Carlos Noguera titular de la cabaña sobre cómo vivió el remate Sí, la verdad que Gabriel, el remate fue rápido creo que fue más rápido que el del año pasado muchas manos la verdad que estamos muy contentos porque gente que compró el año pasado nos volvió a comprar gente que sigue creyendo y le sigue interesando bueno, lo que estamos sacando a venta Nadie compraría un vientre que no le funcione que no tenga la fertilidad y que no sea una madre porque para eso compran un vientre, ¿no? bueno, nuestra carta de venta siempre decimos que son nuestros índices y la verdad que es una herramienta los vientres de compañía que tienen unos índices muy buenos y bueno, dan una productividad impresionante en campos duros como son los que tenemos aquí toda hacienda criada en el monte y bueno, como la filmamos lo que se filma es lo que se vende y bueno, la gente ya sabe que es así por eso creo que confía en lo que está filmado que es muy bueno es de primera pensá que es toda hacienda de campo sin corral y que tiene el estado que tiene y bueno, por eso los índices que tiene y bueno, muy contentos por el momento de la ganadería en el cual el vientre y los reproductores y la genética se está pidiendo la ganadería está es presente, es futuro está andando la gente sigue confiando sigue apostando y bueno, muy contentos por lo que se está viviendo me encantó ver los toros, ¿no? así con ese estado de campo con un golpe de vista, ¿no? un toquecito como para que la gente los pueda apreciar y se los pueda llevar ahora, ¿ese toro está listo para bajar del camión y dar servicio? sí, es un toro probado probado en todo el país nosotros vendemos a varias provincias vienen compradores de varios lados y la verdad que a todos le anda nuestros compradores siguen comprando siguen llegando nuevos así que totalmente agradecidos a ellos a la confianza que nos tienen y bueno, para nosotros es un placer y un orgullo trabajar con ellos con nuestra gente y bueno, poder brindar lo que es a la pista, ¿no? muchas gracias por confiar en nosotros bueno, Gabriel a vos, muchísimas gracias por acompañarnos siempre a toda la gente de Canal Rural a todo el equipo de ustedes muchas gracias a toda la gente de Compañía General de Hacienda por el trabajo inalcanzable por la búsqueda continua de la perfección y eso es buscar hacer lo mejor posible todos los días y muy agradecido a toda la gente que bueno que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde buscando lo mejor para nuestro país seguimos en diálogo con José María Pampuro titular de Cabaña Los Pamperos para rememorar los últimos reconocimientos a nivel nacional que la cabaña recibió este presente año realmente recién o sea el circuito Angus Bonaerense que es donde vamos nosotros y somos los puntos no ha iniciado pero es la segunda vez que llevamos Hacienda Río Cuarto la semana pasada en la exposición y bueno sacamos el lote gran campeón puro controlado y el mejor toro de la exposición ¿no es cierto? vos bien sabés José María que no cualquiera gana en puro controlado en Río Cuarto la pelea es intensa allí y bueno eran 56 toros puros controlados la verdad pensé que la gente no llevaba tan buena calidad una calidad excelente y la exposición la verdad que no me imaginaba tan grande y después animales de pedregue donde también sacamos el primer premio reservado campeón dos años mayor que lo compró un señor Roberto Gatica que es de acá de Villa Mercedes o sea lo fue a buscar especialmente porque le gustó el pedregue los Debs y bueno y las vaquillonas que las tuve que entrar yo personalmente porque eran nueve menos cuarto de la noche y el caballero se tuvo que ir porque a las ocho y media salía el colectivo las vendimos 18 mil pesos entre varias manos a las nueve menos cuarto de la noche o sea que es una plaza que vamos a empezar a llevar también porque son dos o tres días antes que nuestro remate acá de Villa Mercedes así que realmente la gente está apreciando mucho nuestra genética y bueno en los dos últimos años en Palermo el anteaño sacamos primer premio y reservado campeón dos años menor y segundo precio máximo en Palermo que lo compró el centro de inseminación CEMEX y este año sacamos primer premio reservado campeón dos años mayor detrás del el toro gran campeón de la exposición y mucha gente nos decía que tal vez tenía que haber ganado el nuestro y bueno la parte económica realmente fue muy buena porque fue el precio mayor de Palermo ¿no? Grobo Copatel la próxima revolución industrial se dará en el campo afirmó el fundador del grupo Los Grobo quien estuvo disertando en la sociedad rural de Gualeguaychú en el marco de la Expo Sur El Niño prevén que el fenómeno climático será uno de los más intensos se esperan en excesos hídricos y lapsos prolongados con fuertes calores y alta humedad Muchísimas gracias por acompañarnos nos encontramos mañana si Dios quiere cuáles por afirmar un saludo Gracias por ver el video.